En mi vida solamente he ido a un concierto y nunca se sentieron las luces así Ay, que kawaii Ah, ya entiendo el nombre de este micro cortometraje En verdad no sé si decirle nano cortometraje porque sé que son anuncios de Nessie Entonces no sé si entran en la categoría de nano metraje Ven ¡Suscríbete al canal!